En relación a las imágenes de los policías caminando alrededor del vehículo detenido allí en Chacabuco y Corrientes, Soledad, ¿qué te pasó cuando viste estas imágenes? Confirmo lo que vengo diciendo hace rato, de la deshumanización que existe dentro de la fuerza, de gran parte de la policía. Confirmo lo que digo, que no son 13 los responsables, sino que son mucho más. Ahí había por lo menos 13 más que no hicieron nada. Parecía que adentro del auto había una carmés a la que todos se asomaban y miraban. Dos chicos de 17 y 18 años desesperados pidiendo ayuda, diciendo que tenían al amigo muriendo a ser. Y la policía no hizo nada, absolutamente nada. Creo que no hace falta que yo diga absolutamente nada. La sociedad lo está diciendo hoy en las redes sociales, subiendo el video y enojados, tristes, indignados con esas imágenes. Porque quedó claro que a mi hijo lo mataron tres veces. Porque se escuchaba además la respiración. Juan Cruz Camerano podía escuchar cómo Blas estaba respirando todavía. Juan Cruz y Camila, los dos, dicen lo mismo. Camila le iba tomando la mano con 17 años, tratando de encontrar el pulso. Y la policía nada. Cuando ellos, a ver, hay un protocolo de acción donde dicen que cuando hay una herida tienen que intentar salvar la vida. Y no lo hicieron. O sea, no lo hicieron. Las imágenes son tristes. Tristes en serio, ¿no? Asomarse, meter la cabeza, ni siquiera meter la cabeza. Desde afuerita, abrir la puerta, cerrar la puerta. Digo, ahí adentro estaba mi hijo agonizando. ¿Lo dejaron morir? ¿Lo dejaron morir? Lo dejaron morir. En el Aconcagua lo dejaron morir. Y ahí lo dejaron morir. Lo mataron tres veces. Lo dije hace mucho tiempo y hoy lo confirmo. O sea, a mi hijo lo dejaron morir.